Hola No sé si hacer esto o no, en realidad se me acaba de ocurrir, ¿vale? Hola a todos Se me había ocurrido una idea y era algún día, algún día, así cualquiera El día que se me ocurre que veo por la mañana mientras me tomo el café y desayuno Me digo a mí mismo, pues voy a hacer un directo, y lo hago y ya está No pasa nada, ¿verdad? La idea es explicar algún detalle, algún detalle sobre ciencia, hacer un poco de divulgación científica Mientras me tomo un café, no tiene más Yo ya había pensado hablar de las especies anillo Las especies anillo, se me ha ocurrido hablar de las especies anillo porque, bueno, son una de las muchas formas que tenemos De demostrar la evolución, la evolución biológica Me estoy refiriendo, obviamente, a la acumulación de cambios generacionales en poblaciones de seres vivos Generados por la presión selectiva, ¿de acuerdo? La idea del tema de las especies anillo es que son especies o no son especies, depende de cómo los miremos La palabra especie en biología tiene un significado bastante amplio Y no siempre es fácil acotar Como decía, no siempre es fácil acotar hasta dónde llega una especie y dónde empieza la siguiente Tanto en el tiempo como en lo que se refiere a un momento concreto, los límites de una especie, ¿no? Especialmente en el tiempo, porque si nosotros vamos tiempo atrás Generación tras generación Llega un momento en que Los cambios que se han acumulado son tan Grandes Que la población en la que estamos ha cambiado de especie Pero no hay un punto límite En el cual se produzca este cambio de especie, ¿vale? No hay un punto límite en el que dejamos de ser Yo qué sé No hay un punto límite en el que el oso pardo dejó de ser oso pardo para ser oso polar ¿Vale? Es una gradación Es un cambio gradual Es un cambio gradual que puede ocurrir en cortos periodos de tiempo Cortos entre comillas Miles de años, quizá Decenas de miles Y luego la especie puede permanecer estable durante mucho tiempo Como predice el equilibrio puntuado Pero el cambio La etapa de cambio Aunque sea corta Esos cambios siguen siendo graduales Esos cambios siguen sucediendo A lo largo de una larga cadena de generaciones Cadena no Es muy peleagudo usar la palabra cadena Una serie de generaciones, ¿no? Pero bueno, yo estaba aquí hablando de las especies anillo Una especie anillo Tenemos varios ejemplos en la naturaleza Uno de ellos, por ejemplo, son los gorriones del Himalaya Los gorriones del Himalaya son... Bueno, tenemos una especie, ¿vale? Que vive en el norte de la India Justo en las laderas del Himalaya Que digamos que se distribuye Como hacia el norte no puede ir Porque está esta enorme cadena montañosa Y no pueden ascender a tanta altitud Se distribuyen hacia el este y hacia el oeste Hacia la zona de China Y hacia la zona de Pakistán A medida que se va extendiendo Se van generando subespecies Cualquier creacionista nos acepta esto Nos acepta la existencia de subespecies No hay ningún problema con ello, ¿no? Son variaciones que suceden También de forma generacional Y también por una presión selectiva Pero que no llegan a aislar completamente La genética de la población original Es decir, sigue habiendo un flujo genético Entre la población original y la nueva población Y por tanto no se llegan a aislar Como dos especies distintas Continuamos rodeando hacia el norte La gran masa del Himalaya Y tenemos pues hacia el norte de China y Mongolia Y llegando a la zona oriental de Rusia Y por el otro lado Subiendo por la zona de los Stan De todos estos países Pues Pakistán Turmekistán y tal Afganistán Hasta de nuevo también Rusia Pero por su parte más centro-occidental Y estas dos poblaciones Que llegan hasta el norte Del continente asiático Hasta la zona de Rusia Terminan convergiendo Las poblaciones físicamente, ¿vale? La distribución de esas poblaciones Termina convergiendo En la zona central de Rusia En la zona de Siberia Pero aquí nos encontramos con un problema Y es que no pueden cruzarse No dan descendencia fértil Si tú intentas cruzar una hembra De la zona oriental de Siberia Con un macho de la zona occidental de Siberia Y los intentas reproducir No dan una descendencia fértil Y independientemente de que Definir especie es algo bastante complicado Hay una cosa muy clara Y es que si dos individuos Uno macho y una hembra No dan descendencia fértil Es que no son de la misma especie A no ser que tenga obviamente El macho o la hembra Algún problema de fertilidad Pero estamos hablando De unas condiciones más o menos ideales O sea, si tú tienes dos poblaciones Y cruzando los individuos De esas dos poblaciones entre sí No hay una descendencia fértil O la descendencia es extremadamente La descendencia fértil es extremadamente rara Lo que tenemos ahí son dos especies distintas ¿Vale? El caballo y el as no dan una descendencia Pero en su mayor parte no es fértil La proporción de fertilidad en las mulas O en los mulos es prácticamente nula O sea, hay alguna por ahí De vez en cuando surge Pero es muy, muy, muy rara Es extraordinariamente rara En esos casos ya estamos hablando De dos especies distintas Tenemos una especie que es la oriental Y otra especie que es la occidental Y no se pueden mezclar entre sí El problema es que el flujo genético Entre esas dos poblaciones existe Hay un flujo genético activo Entre esas dos poblaciones Porque el flujo genético pasa De la población oriental de Siberia Va a la población de China Que es una subespecie distinta Pero que es de la misma especie Porque sí que hay flujo genético Y de la población de China va la de la India De la de la India va la población de Pakistán Y de la población de Pakistán Va a la población de Siberia Occidental El flujo genético existe Ahí hay un flujo genético Son la misma especie Son la misma especie si tenemos en cuenta el global Si tenemos en cuenta toda la cadena poblacional Pero si intentamos juntar los dos del extremo No se hibridan entre sí No se mezclan No pueden dar descendencia fértil Son dos especies diferentes Entonces, ¿qué son? ¿Son la misma especie o son especies diferentes? Bueno, pues Para esta situación tan compleja Tan difícil de solucionar Pues los biólogos acuñaron el término de especie-anillo Porque forma exactamente Forma eso Forma un anillo incompleto En el cual el flujo genético Puede transcurrir perfectamente En una y en la otra dirección Pero hay un punto de ruptura del flujo genético Donde ahí ya no está sucediendo Esto es exactamente Lo que muchísimos creacionistas buscan Y siempre dice que no encuentran Que es Que es el paso De una especie a dos especies distintas ¿Vale? En este caso El origen de esta especie-anillo La tenemos en la población de la India Fue divirgiendo Y evolucionando Colonizando nuevos territorios Y ocupando nuevos nichos ecológicos Y cuando llegaron a juntarse Los cambios acumulados Por un lado y por el otro Eran demasiado altos Como para que pudiesen hibridar Se había convertido en dos poblaciones Genéticamente incompatibles No pueden reproducirse Son dos especies distintas Sin embargo todavía mantienen el flujo genético A lo largo de todo el anillo Es ese punto El que muchos creacionistas Dicen que no hay Que es el paso de una especie A dos especies distintas Aquí lo tenemos Aquí estamos viendo Como una especie evoluciona En dos especies completamente distintas Si nosotros extinguiéramos Pues por un cataclismo Un evento de extinción cualquiera El exceso de depredación Por ejemplo Extinguiésemos Esas tres Poblaciones intermedias Esas tres subespecies Intermedias Entre un extremo y el otro Y solo Quedasen Esas dos poblaciones Que Que la única comunicación Que tienen de flujo genético Es a través de toda la De toda la cadena Ahí ya tendríamos dos especies distintas Sensu stricto No habría forma De mezclarlas Y el flujo genético Se rompería completamente En el momento en el que Esas especies intermedias Desaparecen El flujo genético Se corta Por tanto Es especiación Esto es un proceso de especiación Ahí has tenido dos especies nuevas Y una vez tienes dos especies nuevas Pasar a rangos superiores taxonómicos Es relativamente sencillo Porque como ya no hay flujo genético Cualquier cambio que acumulen La va a acumular la una Y no la otra Y como los cambios Las mutaciones son aleatorias Y simplemente las vamos a seleccionar Por el ambiente Por el ambiente De selección sexual Selección artificial Que puede ser por el ser humano O por otras causas Pero bueno El caso es que ahí ya tienes Dos especies distintas Entonces Ese es el punto Ese es el punto de inflexión En la especiación ¿Vale? En el proceso de generación De nuevas especies El alcanzar dos poblaciones Que genéticamente proceden De una misma población Pero que se ha aislado Genéticamente Y ya no comparten Ya no comparten Un flujo genético ¿Vale? Entonces es algo muy sencillo En realidad Una especie de anillo Refuta completamente La idea del creacionismo Y esta es la Más o menos La explicación Espero que se haya Más o menos entendido Y bueno Ya me diréis Si os ha gustado Esta idea De hacer Algún Vídeo Cortito De divulgación En directo Por Periscope Mientras Me tomo un café Pues muchas gracias Por recordar Una cosa más Pero recordad una cosa más Quería decir No os creáis nada De lo que os he dicho Comprobadlo Yo puedo mentir Ida a comprobarlo Hasta la próxima